El cambio, la fusión comercial del año, Los Tres Hermanos ahora es Raíces Tres Hermanos, la multitienda de San Felipe con el prestigio de siempre, Raíces Tres Hermanos, un nuevo concepto con más ofertas, más variedad y la atención personalizada de sus propios dueños, Raíces Tres Hermanos, con crédito inmediato y preferencial para clientes tradicionales de Tres Hermanos, porque ahora somos Raíces Tres Hermanos, en Santo Domingo 128, San Felipe. Frecuencia 7, presenta a Juan Carlos Peso y Mario Sotolicio. Entrevistas. Raíces Tres Hermanos, somos parte de tu tierra, que estamos iniciando una nueva edición de Entrevistas con Mario Sotolicio a través de Canal Frecuencia 7 Señal 12 de BTR. ¿Cómo está, señor? ¿Sonriente lo veo, ah? Muy bien, muy contento. Relajado. Ya estamos a un día de pasar agosto y, por lo tanto, estamos muy contentos. ¿Y se ha unido el grupo de los que van a celebrar? Sí, el próximo sábado celebramos en el asiento. Vamos a estar en el asiento. ¿Parados no podrían? Bueno, en el sector del asiento, allá hay una comida. Ya les dan asiento, ya está de altura. Siéntese por aquí, oh Mario. Hay una actividad de todos los que pasamos agosto y espero estar entonces el sábado acompañando a las personas en el sector del asiento. Oiga, Juan Carlos, pero usted lo ha parado. ¿Alguna gente le ha dicho, oiga, lo veo, salúdeme? Sí, sí, sí. ¿Por qué no saluda usted? ¿A quién, por ejemplo? A mi señora, a mi vecina reina. A mí me paró una señora que se llama Nuri Suazo. ¿Nuri Suazo? Y que yo la quiero saludar. Ella dice que es una fiel televidente. Es una fiel televidente de este programa. Y por lo tanto, yo quiero saludarla porque además tiene el privilegio y la alegría de ser la madre de Roxana Villarroel, que es la persona menos válida que nos hace la administración financiera del proyecto Nuri. Ah, sí la conozco. Saludos para ella. Entonces, un saludo para la señora Nuri. Ese es un público cautivo, sí, porque lo conoce a usted. Yo quiero saludar a Clarita, que es clarividente de nosotros, ¿no? No. No. Bueno, pero tiene que haber alguna Clarita que nos esté viendo. Saludos para ella. ¿Qué le pareció la semana? En la segunda parte de nuestro programa estaremos conversando con Mónica Vázquez a propósito de la agrupación Antígonas, que reúne a muchas mujeres del Valle. ¿La semana? ¿Qué le pareció la semana? Una semana corta. Los servicios públicos, sobre todo miércoles y jueves en paro. El miércoles, bueno, el jueves fue más bien masivo porque hubo marchas en Santiago y en algunas ciudades del país también. Y la sensación que van transmitiendo las televisores, los canales de televisión, aumenta un poco la percepción que uno tiene de lo que sucede. Pero la verdad es que quienes estuvieron allí nos dan cuenta de que fueron más de 500.000 personas, o sea, las que marcharon por las calles, ¿no? Pero fíjate que independiente de la cantidad de gente que salió, que yo creo que fueron muchas, hacía muchos años que en un mismo día no salía tanta gente a la calle a protestar, a manifestarse, yo quedé con algo de preocupación por la situación general. Porque yo creo que a pesar de esta manifestación, igual hubo espacio para que gente violentista, para que encapuchado, gente que no tiene nada que ver con el mundo social que se ha organizado para salir a expresar su opinión en las calles, se aprovecha de estas situaciones y la verdad es que el daño que le ha hecho al país, pero no solo al país, sino que también al movimiento social, ha sido muy grande. Y eso a mí me deja una preocupación porque estos son pequeños grupos, a mí me tocó vivirlo personalmente el miércoles a la noche. Son absolutamente grupos minoritarios, chicos muy irresponsables, muy niños todavía, cuya labor y cuya tarea la ven en la destrucción y en el uso de la violencia. Y yo creo que ese es un tema que vamos a tener que enfrentar porque el tema de la violencia no es resultado de las manifestaciones. Fíjate que yo el otro día, con espanto, creo que te lo comenté, en una entrevista en Tolerancia Cero, si no me equivoco fue la ministra Matei, la que hace una afirmación que es para preocuparse. Dice, en Chile hay 680.000 jóvenes que no trabajan y que no estudian. ¿Qué significa que hayan 680.000 jóvenes que no trabajan y que no estudian? Son niños jóvenes que la verdad es que no hacen nada. Y esos son niños marginados, son niños que están a la orilla, que ni siquiera están debajo de la torta para que les caiga algo, sino que están fuera de la torta. Y yo estoy preocupado, quedé preocupado porque no sé qué camino va a tomar el desarrollo que está teniendo Chile. Yo me alegro que el día viernes a mediodía el presidente Peñera haya expresado, por fin, su intención de reunirse con los representantes más importantes del movimiento social. Yo espero que se haga pronto, porque la situación en Chile, este no diálogo, esta existencia de una ley del hielo entre el gobierno que tiene que gobernar y que tiene que buscar los caminos para solucionar problemas y los movimientos sociales, yo creo que eso puede ser fatal. Yo espero y confío que efectivamente, en los próximos días, no voy a decir que la racionalidad, porque yo creo que el movimiento social tiene razón en las cosas que está pidiendo, pero sí en el pragmatismo y en analizar correctamente lo que ha pasado, a partir de esos análisis efectivamente se haga un esfuerzo y se sienten a conversar, porque lo que ya ha hecho el movimiento social, lo que ya han hecho los estudiantes universitarios y secundarios en el país, es una cosa inmensa que hoy día hay que comenzar a concretizar y a cristalizar. Bueno, yo escuché en la semana una frase que me da mucho sentido y que dice que el movimiento estudiantil, sobre todo, logró sus objetivos, colocó temas sobre la mesa y hay propuestas que el gobierno está entregando, ¿no? Entonces el desafío ahora es cómo administrar este éxito que se ha logrado hasta este minuto. Un buen líder, una buena organización, sabe también cuándo es el momento de parar. Por otro lado, las demandas de la población, yo creo que obedecen más bien a situaciones estructurales que no van a cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, podemos pedir cosas para este año, para el próximo año, pero hay otras cosas que tienen que ver también con un entramado que nos sobrepasa a todos, incluso al mismo gobierno, en el tema de las relaciones clientes-consumidores-empresas, relaciones entre público y privado, etc. O sea, hay cosas que deben ir cambiando con leyes, con proyectos, etc. Pero fíjate que estamos en una época o en un momento que es bastante contradictorio. Yo no sé si tú sabes que los empresarios franceses la semana pasada solicitaron a su gobierno que le aumentaran los impuestos, que estaban disponibles para que le aumentaran los impuestos. Tú sabes que en Estados Unidos hay un gran empresario multimillonario que dijo que no es posible que yo pague el 17% y mis trabajadores estén pagando casi el 30% de impuestos. Y por lo tanto yo exijo que me cobren más impuestos. Está el ministro Longueira que dice que si yo fuera un padre que no puede pagar, que tuviera dos hijos y no le puedo pagar los estudios, yo también estaría en la calle. Entonces hay una serie de contradicciones que son buenas que se planteen porque ese es el resultado del movimiento. Por lo menos comenzar a plantear interrogantes, comenzar a meter el bichito de la inseguridad de que lo que tenemos es lo mejor y no hay nada mejor, que no hay que mejorarlo. Y yo creo que ese paso se está dando y yo vuelvo a decir, confío, ojalá, que todos hagamos esfuerzos para que efectivamente los caminos de solución, de superación de la problemática que han planteado los estudiantes, los secundarios y el movimiento social en general vayan buscando un derrotero que los lleve a la solución o a la superación. Oye, pero en la semana hubo una frase o entrevista que a mí me pareció fuera de toda lógica, de toda cordura, impensada seguramente porque después tuvo que dar explicaciones y la verdad es que quien explica se complica muchas veces porque al final no quedó nada claro. O sea, yo creo que lo que dijo era lo que efectivamente pensaba el intendente de la región del Bío Bío que señala después de un seminario que se hizo por ahí en la Universidad Católica en Concepción dice que los niños que están en la calle hoy día obedecen a algo que él ya venía anticipando hace muchos años y que tiene que ver con el quiebre de la familia, de esta institución, ¿verdad? Son niños que no tienen padre o algunos no tienen madre y que viven con familias que no son las típicas familias, ¿no es cierto?, tradicionales. Por lo tanto, hay un 65% de quiebre en los matrimonios y eso tiene que ver con los jóvenes en la calle. Fíjate que uno puede tomar en serio o no estas declaraciones. Yo no las tomo en serio, me parece errónea, me parece un análisis... Está hablando de don Víctor López. Me parece extremadamente errado el análisis que él hace, la justificación. Pero mi pregunta va por otro lado. ¿Cómo es posible que en una zona como la zona del Bío Bío, que debe tener entre 1,2 a 1,4 millones de habitantes, no van a haber personas más inteligentes y más aptas e idóneas que los dos intendentes que han tenido? O sea, a mí me parece patético que en una zona tan importante, tan importante desde el punto de vista del conglomerado de población, tan importante desde el punto de vista del desarrollo económico, tan importante desde el punto de vista de la presencia de Fuerzas Armadas como la base naval, tenga que darse el lujo de tener dos intendentes, los dos últimos, que la verdad es que han dejado mucho, mucho, mucho que desear. Hay que tener más cuidado en la nominación de autoridades. Oye Mario, volvemos al plano local, bueno, para decir que efectivamente se produjeron desmanes, que pueden ser minoritarios a lo mejor en términos de la cantidad de jóvenes o personas que cometen estos desmanes, ¿no? Pero que llegan a ser realmente muy agresivos. Vimos por ejemplo en Santiago y en otras partes del país daño a estructuras de colegios que atienden a sectores vulnerables, para nada uno firma eso, ¿no? En San Felipe, por ejemplo, barricada en el Hospital San Camilo. Uno podría preguntarse, ¿es válido hacer barricada en el Hospital San Camilo? O sea, uno puede sentir o discutir de repente una situación. Creo que tiene imagen en el canal sobre esta situación que ocurrió en el Hospital San Camilo. El incendio de una casa también acá en San Felipe. Algunos dicen que está relacionado con un hecho fatal, con otro hecho. Un hecho fatal, ¿no? Que había una botillería ahí, que el dueño de un día se perdió y murió el delincuente y después no pudieron seguir habitando la casa y hoy día finalmente la quemaron aprovechando este ambiente que hubo de atención, ¿no? Sí, pero independiente de lo que tú dices, a mí me tocó el miércoles pasado tener un enfrentamiento con un grupo de encapuchados. Y la verdad es que a mí lo que me llamó la atención fue, primero, que son un grupo de gente que no entiende efectivamente lo que la gente que está protestando o que está saliendo a la calle quiere. O sea, ellos van casi exclusivamente a dar rienda suelta a su agresividad, que pueden tener muchas razones de tenerla, a usar la violencia y a perturbar a la gente que en paz o que de manera pacífica quiere protestar. Me tocó a mí en el sector de Avenida Yungay, al fondo, simplemente tratar de impedir que allí se hicieran algunas desmanes de tipo barricada o de tipo físico. Y a mí me impresionó la agresividad y me impresionó, digamos, este divorcio entre lo que ellos pretenden o dicen, cómo justifican sus acciones y lo que la gran mayoría de quienes estamos saliendo a la calle porque pensamos que ha llegado el momento de que hay que replantearse el modelo, la estructura, hay que buscar caminos de mayor equidad, de mayor justicia, de mayor oportunidad, estamos expresando. Y eso a mí me preocupa. Yo creo que se está creando allí una generación de jóvenes que efectivamente se siente absolutamente marginada y frente a las cuales yo creo que hay que desarrollar una política muy específica y muy focalizada que no solo tiene que ver con el tema de la educación, sino que tiene que ver también con el tema del trabajo, con el tema de las oportunidades. Bueno, digamos que el gobierno ha dicho que hemos escuchado el mensaje. O sea, es momento de pasar ahora al diálogo y a la acción. Eso es lo que queremos todos los chilenos en definitiva, de que ahora pasemos a la acción y empecemos a ver resultados y respuesta a las demandas que los jóvenes principalmente han puesto sobre la mesa. Bueno, eso es una buena noticia de que el presidente haya dicho que quiere reunirse. Pero también hay que decir que esto debió haberse anunciado y hecho ya hace dos meses, por lo menos dos meses atrás, hemos perdido mucho tiempo en este no diálogo entre las autoridades del gobierno y el movimiento social. Ok. Oye, un minuto libre para cada uno, un minuto para los dos, para decir alguna cosa. Ah, estamos bien sobre eso porque estamos ya en la parte final del programa de hoy de entrevistas. Recordemos que la segunda parte viene Mónica Vázquez, que ya está aquí en el estudio, va a entrar ligerito para conversar sobre la agrupación antigona. Bueno, decir que el viernes de la semana pasada se hizo una presentación de la Ruta del Ejército Libertador de los Andes, iniciativa creada por un grupo de empresas locales, CIEMA Almendral, Los Buses Vera Arco, ¿verdad?, y otras empresas también, y se hizo esta presentación, se invitó a todas las autoridades y una, dos o tres solamente, mandaron excusas y algunas autoridades más mandaron algún representante, pero las demás de todo el Valle de Aconcagua no mandaron excusas. La gente que trabaja en cultura, por ejemplo, Chémen, mucha gente que trabaja en el área de la cultura, la invitación había llegado con harto tiempo, pero quiero saludar y felicitar a Aconcagua y a estas empresas como Buses Vera Arco que están haciendo un trabajo allí interesante de difusión del patrimonio cultural, histórico, del paisaje que hay en Aconcagua, ¿no?, el patrimonio natural, etc. Bueno, yo estuve el viernes en esa ceremonia que describe Juan Carlos, la verdad que a mí también me llamó la atención esta no presencia frente a un proyecto interesantísimo, frente a un esfuerzo de empresas locales que tratan de desarrollar un proyecto que haga más atractivo nuestra comuna, bueno, pero cada uno tendrá que responder de acuerdo a sus intereses y a su conciencia en último término. Bueno, yo quisiera antes, ya que diste un minuto, quisiera decirle que San Felipe está siendo conocido en el mundo por un elemento de exportación, que son los goles de Urbano, del delantero de Unión San Felipe, de Matías Urbano, que usted sabe que hizo, usted no sabe nada, pero hizo dos goles de Rabona, seguidos en partido, uno contra Unión Calera. Explique qué son los goles de Rabona. No, pero si la gente lo sabe. No, pero no toda la gente. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Hizo uno contra Unión Calera y el otro contra... Ah, se me olvidó. Ya, bueno, pero lo hizo. Pero además, en el tercer partido, ahora, al fin de semana, a mitad de semana, hace un pase, un centro de Rabona para que entre un delantero Quiroz y haga el gol. Y esto está siendo, en todo el mundo, está siendo visto. Yo me metí a las páginas deportivas y San Felipe aparece por los goles de Rabona de Matías Urbano. Así que a Matías Urbano, felicitaciones y un agradecimiento inmenso porque a través de sus goles está siendo conocido a esta hermosa comuna de San Felipe. Así que, suerte y que ojalá sigamos haciendo goles y pronto tengamos a la Unión San Felipe jugando en el nuevo setpe del Estadio Municipal de San Felipe. Bueno, yo pensé que Rabona era un jugador. Hay que explicar ahí, bueno, después no explica, pero vimos en la jugada cómo era. Muchas gracias por estar con nosotros. Siga en Canal Frecuencia 7. Ya viene la conversación con Mónica Vázquez de la agrupación Antígonas. Estamos con Raíces Tres Hermanos. Un corte y ya estamos de vuelta. Entrevistas. El cambio, la fusión comercial del año. Los Tres Hermanos ahora es Raíces Tres Hermanos. La multitienda de San Felipe con el prestigio de siempre. Raíces Tres Hermanos. Un nuevo concepto con más ofertas, más variedad y la atención personalizada de sus propios dueños. Raíces Tres Hermanos. Con crédito inmediato y preferencial para clientes tradicionales de Tres Hermanos. Porque ahora somos Raíces Tres Hermanos en Santo Domingo 128, San Felipe. Entrevistas. Ya estamos de vuelta para la segunda parte de Entrevistas en Canal Frecuencia 7. Canalfrecuencia7.com, señal 12 de BTR, para ver, compartir, recrearse con la conversación que sostenemos cada semana en Frecuencia 7. Mario, ha llegado el momento. ¿Y quién nos auspicia? Raíces Tres Hermanos, somos parte de su tierra. Muchas gracias por la pregunta. Ha llegado el momento. Está nerviosa. Dice que está nerviosa. Se dirige a los hogares del Valle de Aconcagua nuestra excelentísima presidenta de la agrupación Antígonas de Aconcagua. De Aconcagua, Mónica Vázquez. ¿Qué tal, Mónica? Bien, gracias por la invitación. Oye, para entrar en confianza siempre al público que está acá, ¿tenemos cuántas palmas? ¿Tenemos más palmas o no? Que pase la familia Palma. Un aplauso para Mónica. Para entrar en confianza, para soltarse un poquitito. Mónica, gracias por acceder a esta invitación que Mario, que la producente ha hecho para venir a participar de este programa. Don Mario. Antígona, ¿qué es eso? Antígona es una tragedia griega y es el nombre de nuestra agrupación femenina. ¿Ya? Grupo Control Ciudadano y de Apoyo a la Mujer. ¿Quieres que te cuente la historia de la tragedia griega? Obvio, pero la gente tiene que saber aquí qué es lo que hace Antígona. Bueno, Antígona nació a través de un taller de liderazgo de Sernam en Los Andes que se hizo para dirigentes de la provincia de Los Andes y de San Felipe. Nos iban a dar un puntaje adicional si creábamos ahí mismo una agrupación, pero una de las… bueno, tuvimos que analizar el texto de Sófocles, que fue escrito 430 años antes de Cristo. Así es. Griego. Griego. Es una tragedia griega. Bueno, Antígona es hija, es uno de los cuatro hijos de Dipo Rey. Ahí, él se casó con su madre, Yocasta, y se dio cuenta tardíamente de esto y cuando lo reconoce, se arranca los ojos y se autoexilia. La única hija que lo acompaña en ese autoexilio es Antígona. Y bueno, y luego se desata la tragedia porque el rey, al irse al exilio, deja su trono, digamos, a su cuñado, que era el rey Creonte, que era un tirano. Y ese rey tenía que dejar a los otros dos hijos varones, dejar cada dos años que reinara cada uno de los hijos. Bueno, el rey tirano no quiso que el otro hijo accediera también al trono. Y los dos hijos, el hijo que queda afuera, ataca al reino, mata a su propio hermano, mueren los dos. Y esto es una tragedia griega. ¡Uy, es una tragedia esta cosa! La otra hija… La otra hija… Es como… La otra hija, llamada Ismena, Ismena, era la típica mujer, ¿no es cierto?, de su casa, que esperaba a su marido después que llegaba a la guerra, qué sé yo, con sus hijos, criando a los hijos. Y Antígona era una mujer más valerosa, más fuerte. Bueno, después de esa tragedia, el rey dictó un decreto que el cadáver del hijo de Edipo, que había atacado la ciudad, tenía que quedar insepulto, cosa que para los griegos era terrible. ¿Y insepulto? Claro. Y que se lo comieran los buitres, qué sé yo, y se pudiera ir. Entonces, el otro hijo fue enterrado con honores militares. Y él hace ese decreto que el que tocara ese cadáver moría. Bueno, Antígona se opone a eso y va y sepulta a su hermano y desafía al rey. Ajá. Entonces, el rey, como era… Y el nombre. Claro. El rey, como Antígona era la novia de su hijo, le da una oportunidad, que se arrepienta y le pida perdón delante de todo el pueblo. Y Antígona le dice que no, que ella tiene la razón moral, religiosa y social, y lo que ha hecho ella considera que está bien. Y que el rey tiene la razón política, ilegal, pero… No más. No más. Ya. Pero déjame terminar, por favor, que la historia… Bueno, luego la encierra y muere de hambre, de sed, qué sé yo, y el hijo del rey la va a buscar y cuando llega la encuentra muerta y se suicida. La esposa del rey creonte va a buscar enloquecida a su hijo y lo encuentra muerto junto a Antígona y se suicida. Entonces, el rey tirano queda con la razón de Estado, política, pero solo. Gobernando solo porque el pueblo estaba con Antígona. Y por temor no le decían nada, pero… Le puedo hacer una pregunta… Tragedia griega. Le puedo hacer una pregunta, don Mario. Mónica, ¿están hoy día las mujeres cada vez más antígonas? Y la segunda pregunta te digo, ¿es necesario este carácter hoy día que muestra Antígona en la historia que tú estás contando? Es necesario que la mujer se empodere. Es necesario… Yo creo que las mujeres chilenas somos antígonas. Lo demuestra la historia. El rey creonte quedó solo, con la razón legal solamente, de Estado. Y actualmente, ¿por qué es importante esta obra, esta tragedia? Porque actualmente, todo esto que ha ocurrido en esa obra, se da en la actualidad. Se reproduce. Se reproduce. Hay muchos políticos que son creontes en la actualidad. Y hay muchas antígonas. ¿Y por qué esta organización de mujeres, que tiene, por lo que yo conozco, tiene ciertos objetivos específicos, toma ese nombre? Porque ustedes trabajan mucho con la edad de la mujer y del hombre, arriba de los 50 años. Y en el plano de la salud. Sí. ¿Por qué toman el nombre? Sí, sí, porque a esa edad también me surge la pregunta. ¿Por qué no antes? Porque para hacer también cambios en las futuras generaciones, las mujeres que el día me dan más de los 50, para que lo vivan con una actitud distinta, hay que comenzar seguramente desde más joven, ¿no? También. Porque la mujer antígona tiene una responsabilidad social, ante todo. Y porque las mujeres en Chile somos el pilar fundamental de la familia y de la sociedad. Y tenemos esa responsabilidad. Bueno, lo que nació con respecto al tema de la salud, reconozco que nace desde mi parte y de conversaciones con otras mujeres, porque yo trabajo en atención primaria. Y muchas mujeres estaban siendo tratadas en el 2008, por lo menos, no sé actualmente los datos estadísticos, por depresión, y lo que tenían eran desórdenes hormonales. Muchas de ellas, entonces, nadie les había pedido pruebas hormonales, ¿ya? Y con los hombres, es más delicado el asunto, porque los hombres están como más indefensos. Una, porque a los hombres les da vergüenza asumir este ciclo vital de su vida. Que se llama andropausia. Andropausia. Las mujeres socializamos más esto, y nos ayudamos más, nos entendemos más, por eso buscamos más soluciones. Y nosotros hemos querido aportar también en el tema de la salud, porque consideramos que la salud va de la manito con la educación. Tenemos que educar a la población para que se entere de lo que le está pasando. Pero ese periodo, en general, de acuerdo a tu experiencia, ¿la gente lo asume como un periodo de desarrollo normal? ¿O lo asume como un periodo oscuro o de decadencia o de retroceso del desarrollo? Esto de la menopausia, 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 menopausia. Yo creo que actualmente se asume como un tema de decadencia del ser humano. Y no debe ser así, porque cada etapa de la vida es bonita y hay que vivirla a lo mejor que se pueda y hay que prepararse. La quinta región es la región que más adultos mayores va a tener, y en un futuro bien cercano. Entonces, aquí también hay parte de responsabilidad de las autoridades. Ellos tienen que mejorar la educación en el tema. Y hacer los cambios, y la comunidad tiene que hacer los cambios, los estilos de vida. Nosotros los chilenos somos demasiado sedentarios y comemos mucha chatarra. Así es. Por eso estamos nosotros preocupados de este tema. De Mario, vamos a decir que, ¿caritas galletitas? No, a la próxima vez vamos a traer galletitas de... No, todo es natural acá. La hay. La próxima vez vamos a traer galletitas de cuáquer. De cuáquer, de cebada. La voy a hacer yo mismo en la casa. ¿A usted la va a hacer en la casa? Sí, yo voy a hacer galletas de cuáquer. Oye, ¿y tiene vuestro trabajo, tiene sintonía con la gente? O sea, ¿ustedes se dan cuenta de que una vez que plantean que se acercan a este grupo, etario, la gente efectivamente comienza a asumir esta situación y comienza a trabajarla? Yo tengo la esperanza de que sí. Ahora yo también participé en los presupuestos participativos de Santa María, y uno de los temas que se pidió que se incluyera era la andropausia. Es interesante. Entonces creo que no estamos muy erradas en el camino que hemos elegido. Nuestra dirección es llegar hacia el Congreso, ¿no es cierto?, a la Comisión Salud, y exponer este tema para que sea incluida la política de salud del Estado. Hoy día eso se trata, por lo que uno observa, fundamentalmente a través de medicamentos. Es que no es tan así, porque si nosotros hacemos cambios en los estilos de vida... Sí, sí, está bien, pero hoy día se da respuesta a estas depresiones, a cualquier manifestación de esta situación, se da respuesta con medicamentos, con hormonas, con... Claro, pero aquí hay una inequidad en el sistema, porque las personas que tienen acceso son las personas que tienen dinero. En atención primaria no tenemos terapia de reemplazo hormonal, no tenemos las desintometrías óseas, que son indispensables. Ese es un tema pendiente, porque si todas las mujeres van a pasar por ese periodo, el sistema deberá asegurar de que las que tienen muchos recursos o tienen pocos recursos tengan lo que les corresponde a la edad, de acuerdo a lo que estén viviendo. Y los hombres también. Y los hombres también. Y por otro lado, yo quiero decir que ustedes también en algún minuto han hecho un trabajo de educación, no solo para las mujeres, sino que en conjunto con los hombres, para que los hombres también entiendan los procesos que viven las mujeres, y las mujeres a su vez también entiendan los procesos que viven los hombres para acompañarse, porque en alguna medida las pastillitas, los tratamientos pueden servir, ¿no? Pero eso también tiene que ir acompañado de una cercanía, de los afectos y de saber lo que está viviendo la persona, la pareja en este caso. Mira, la salud no solo es ausencia de enfermedad. La salud es un completo estado de bienestar, tanto físico, mental como social. Porque al llegar a esa etapa, los hombres la caricaturizan, por lo general, pero en contra de la mujer, porque no caricaturizan lo de ellos. A los hombres también les dan sudores, les da depresión, les bajan las hormonas, la testosterona, y ellos no van al médico tampoco porque... ¿Es que te va a pasar eso más o menos a los hombres? Mario está preocupado, ya pasó lo mejor y pasó piola. Bueno, yo pienso que el hombre, al igual que la mujer que tiene que hacerse el PAP regularmente, el hombre desde los 40 en adelante debería hacerse un antígeno prostático. Y ellos tienen un mal concepto de eso. Creen que es otro el examen que les hacen. Es una muestra de sangre que se les toma a los dos hombres. Que también es para prevenir un cáncer a la próstata o dificultades. Bueno, y hay otro test que debería aplicarse la atención primaria a los hombres, que es para medir también la cantidad de testosterona en sus órganos genitales, y no lo hacen. Tampoco se hace. Porque son exámenes caros. Es que no es porque no quieran los hombres, ¿no? Porque muchos, como muchas mujeres, no tienen conocimiento de lo que están viviendo, no sabemos. No hay educación. O sea, yo diría que todavía es para los hombres un tema tabú. Sí. Un tema tabú y desconocimiento. Las cosas que no se comunican no existen. Además tiene que ver con la cultura machista. Cuando un macho va a querer sentirse o reconocer ciertas, entre comillas, debilidades. ¿Ya? O retrocesos. O no sé. Entonces, es muy difícil. Pero yo me he dado cuenta que es un tema que, si bien es tabú, se va abriendo de a poco. O sea, yo creo que, por lo menos, yo recuerdo que este tema de los hombres lo he conversado en varias oportunidades. O sea, una cosa que ya en algunos círculos comienza a ser un tema de conversación y de discusión y de preocupación. Oye, el tiempo en televisión pasa pero rápido, ¿no? Porque uno dice, conversemos 15 minutos y no se da ni cuenta cómo pasan los 15 minutos. Ya nos quedan como 30 segundos aproximadamente. Y ella estaba tan nerviosa y lo hizo excelente, ¿no? Entonces yo quiero, antes de terminar, hacer un llamado a todas las mujeres profesionales, no profesionales, a las dueñas de casa, a que se integren a nuestra agrupación para que tengamos más fuerza para poder lograr que se haga un cambio en la política nacional. ¿Dónde? ¿Cómo se contactan? Que se contacten en Relaciones Públicas en la Municipalidad de San Felipe con la señorita Carolina, me dejen el teléfono, el nombre, porque en septiembre es nuestro cumpleaños, el 9 de septiembre, es nuestro cumpleaños, y vamos a citar a una reunión para reorganizarnos. Muchas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros. Mónica Vázquez, presidenta de la agrupación Antígonas, ha estado con nosotros en entrevistas. Oye, Mario, el único problema más parecido a Hormonales que tuvo, el problema de Hormonales, fue hermanales, porque tenía como 17 hermanos. 12. 12 hermanos. 12 hermanos. 11 hombres y una mujer. 11 hombres y una reina. Bueno, muchas gracias, Mario. La próxima semana nos volveremos a encontrar. Hemos estado con Raíces Tres Hermanos. Somos parte de su tierra. Nos puede ver en la señal 12 de BTR. Nos puede ver también todo el registro de los programas desde que comenzamos en canalfrecuencias7.com. Que sean muy felices. Hasta la próxima semana. Adiós. El cambio, la fusión comercial del año. Los Tres Hermanos ahora es Raíces Tres Hermanos. La multitienda de San Felipe con el prestigio de siempre. Raíces Tres Hermanos. Un nuevo concepto con más ofertas, más variedad y la atención personalizada de sus propios dueños. Raíces Tres Hermanos. Con crédito inmediato y preferencial para clientes tradicionales de Tres Hermanos. Porque ahora somos Raíces Tres Hermanos. En Santo Domingo 128, San Felipe.